En el oriente de la ciudad de Cali, delincuentes que se movilizaban en vehículos y motocicletas con armas de fuego pretendían asaltar un establecimiento de comercio, cuando son sorprendidos por patrullas de policía y en ese momento los delincuentes esgrimen armas pretendiendo atentar contra los policías y estos en legítima defensa impactan a uno de los delincuentes quien fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra estable en este momento, pero también en proceso de judicialización con otro capturado y las armas correspondientes. Los policías que intervinieron en este procedimiento son los que de manera heroica han venido defendiendo todo el comercio pero también las personas que concurren durante esta temporada a estos lugares. Gracias. 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 Gracias.